Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Seis meses después de que anunciara su retirada oficial del FC Barcelona y del fútbol por problemas cardíacos, Sergio Cunagüelo, de 34 años, desde el pasado 2 de junio, volvió a jugar un partido y lo hizo con la camiseta blaugrana, aunque de tirantes. El argentino que se encuentra en Miami disfrutando de su nueva y espectacular mansión, fue invitado por el filial de River Plate en la localidad de Florida a participar en una pachanga y acudió con su hermano y con varios amigos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.